¿Qué pasa mis amores, mis preciosidades, mis cosas bonitas? Bienvenidos seáis a un nuevo vídeo de Dead by Daylight y compañía. Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por el feedback que están teniendo los vídeos. Estamos ahí viendo a ver a qué hora subimos, porque ya sabéis que hay veces que sale mucha información, toco casi todos los asimétricos que hay, y entonces pues DVD es un juego que... La verdad, lo amo con locura por la cantidad de información que nos da y por todo lo que siguen construyendo y haciendo. Y eso me proporciona una cantidad de vídeos que os puedo dar a vosotros también muy grande. Pero claro, cuando se me junta también la masacre de Texas o se me junta otro más, pues entonces ya es como, espera, 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 porque no puedo tampoco estar aquí haciendo vídeos de una hora, ¿vale? Entonces hago uno más medianamente corto y luego hago otro para el horario de por la mañana. Que como hay muchísima gente que me veis desde España y gente que me veis desde México, Argentina, pues entonces a vosotros os viene súper bien, porque nosotros a esa hora, a las 9 de la mañana, nos levantamos, para vosotros creo que os pilla la hora de la cena, porque me lo ponéis en los comentarios como en plan, ya tengo vídeo del otaku para cenar. Y yo digo, yo acabo de empezar, ¿sabes? O sea, estoy empezando el día. Pero, oye, pues va muy bien. Muchísimas gracias por los likes, muchísimas gracias por los comentarios y muchísimas gracias por el apoyo. De verdad, se agradece un montón. Vale, ya ha terminado, desgraciadamente, tristemente, decepcionantemente, el evento de aniversario. Si lo llego a saber, hubiese farmeado un poquito más, macho, me cago en la leche. No me acordaba de que era el día de hoy. Se ve como pobre, ¿no? Ahora el juego otra vez, de nuevo. Se ve como solo. Como, como si estuviese en la oscuridad. Pero bueno, es lo que hay. No obstante, tenemos nueva tienda, tenemos las skins mamadísimas, tenemos una sable bien rica que nos han traído aquí, ¿no? A ver. Uy, 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 uy. Yo creo que el torso se viene, ¿eh? Yo creo que el torso se... Uy, 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 uy. Hostia, tiene dos trencitas, tú. Tiene una por delante y otra por detrás. Parece un poco peinado como indio, ¿no? O algo así. A ver A mí es que me gusta con el que tenemos Y encima lleva collar, bueno, lo del pecho me lo compro ya, eh O sea, el pecho me lo compro ya No creo que me vaya a comprar la skin completa Porque a mí tampoco las Las pasminas estas, ¿no? Los sombreros estos no me tal Pero sí que es cierto que va descalza Eso es un plus de peligrosidad Sobre todo para la gente fetichista, ¿no? Eh... Uff 10 pavos versus 4 pavos Se siente, es lo que hay Cuando las cosas están bien hechas Pues se pagan, ¿no? Ya tú sabes Chavales, ya sabéis que podéis apoyarme Para así compensar lo que viene siendo la compra Que hemos tenido con Sable Apoyándome y queriéndome a través de Instant Gaming Con mi enlace, lo tenéis en la descripción Podéis compraros jueguitos Podéis compraros muchas cosas De hecho, si os vais a comprar la skin de Sable Lo que podéis hacer es comprar las tarjetas de regalo Os metéis una tarjeta de 20 pavos Por ejemplo, yo que sé Que metéis una tarjetita de 20 euros Tienes que entrar a través de mi enlace Recuerda, en Instant Gaming Compras esta tarjeta Te darán el código Lo canjeas en Steam Y con ese dinero Te compras la skin de Sable O la skin que más te guste Mil millones de gracias Recuerda Código OtakuFS En Procis Tienes el enlace también Que puedes acceder a través de él Acabo de hacer pedido He pedido He pedido Eh... Es que se ha quedado ahí como un poco pillado, ¿vale? Y yo también He pedido creatina monohidrato Me he pedido el grandullón Porque ahora como viene el tema de agosto Ya sabéis que todo va más lento Y tal Por las vacaciones Entonces digo Mira, voy a tener creatina de sobra tú Y ya me he pedido esta creatina Y de hecho Gracias a los puntos Que podéis conseguir comprando en Procis Me ha tocado otra creatina de 300 gramos Entonces, pues oye Tengo creatina ya Para unos cuantos meses Y aparte He comprado varias cosas No voy a deciros todavía cuáles Porque luego me las quitáis Y voy yo a comprarlas Si no están Así es que portados bien Indagad un poquito en la página Que vais a disfrutar muchísimo Recordad Código OtakuFS Y si quieres apoyarme A través de Epic Games Código Otaku Fan En la tienda de Fortnite ¿Vale? Que ya sabéis que yo Soy jugador de Fortnite Sobre todo ahora Con el tema del reload Con el tema antiguo ¿No? De Fortnite Me parece brutal Y lo estoy disfrutando muchísimo Ya os habéis Debloqueado a Magneto Junto con las escaleras Que están guapísimas De a la delta Está de locos, tío Lo que pasa Que hacer el desafío Es un poco Inidpinningi O sea No es tan divertido Como uno cree Vale Ya tenemos por aquí A nuestra querida sable equipada Vamos a ver más skins Tenemos a Adam En modo veraniego Hostia, el Adam Vaya pelazo le han puesto Hostia, que bien se ve el pelo ¿No? Joder, macho Ahí le tenemos un poco Semi-searles Ni tan mal Y luego Los pantacas Bueno, realmente Le puedes poner otro ¿No? Joder, así queda Queda bastante Piolo ¿No? Vamos Yo con estas pintas Me iría a cenar Si estoy ahí en la playa ¿Sabes? Pues así La verdad que va súper bien Toquecitos ahí Japoneses En lo que es el diseño De la camisa Muy chulo, tío Muy chulo Muy chulo Me gusta sobre todo La camisa, tío La camisa me mola Mazo Me mola, me mola No será de Uniqlo ¿Qué más tenemos? ¿A solo han salido dos skins? Ah, no, coño La de, perdón La de Soma también Soma, ¿qué le pasa, tío? Que le han puesto ahí La barba esa Y los pies Voy andando Un poco raro ¿Sabes? Es como si Yo qué sé Le hubiesen atropellado Los pies Con, no sé Con el ¿Cómo se llama esto, tío? La rumba, ¿no? Como si hubiese llegado A la rumba, tío Si lo hubiese clavado ahí En la parte de De la tibia Se lo hubiese partido Y se hubiese quedado Un poco doblado El chaval Por cierto Luego la parte del torso ¿Qué se supone que es esto, tío? Como No es como papel Es como algo No sé Como tiras raras, ¿no? No me termina de cuajar Mucho esto, ¿eh? No sé yo Si me gusta O no me gusta tanto Bueno, así no está mal, ¿no? Si quieres llevarlo un poco tal A ver si le Si le pongo Un Algo así Así no está tan mal, ¿eh? Yo le hubiese puesto Una camiseta de tirantes No sé por qué le han puesto Esto, tío Parece que da más calor O le hubiese quitado lo blanco, ¿no? Porque vemos que también Tiene un torso así como Cortito Pero no me termina De gustar mucho El Soma No me ha convencido tanto, ¿eh? Eh, por cierto Que tengo El regalo este De la tal Bueno, yo creo que Sable obviamente Es la que más ha triunfado De hecho, cuando hemos entrado Era la primera que salía ahí En portada O sea, que yo creo que también Son conscientes ellos De que Era lo que estábamos esperando Barra deseando, ¿no? Arcángel Muchísimas gracias Por el follow en Kik Por cierto Seguidme en Kik Y suscribiros Así me seleccionáis Una build Que vosotros queráis O seleccionáis el killer Que vosotros queráis Para echar una partidita de risa ¿Vale? ¿Qué más tenemos A nivel de noticias En DVD? Bueno, pues tenemos Bastantes cositas Vamos a volver para acá Ya sabemos, ¿no? El Warfront Massacre Que ya tenemos aquí Nuestra skin comprada Por aquí lo que son Los diseños Que nos habían hecho Hostia La dama aquí Estaba un poquito Se había pasado, ¿no? El verano Comiendo polvorones Macho Mira que yo en verano No soy mucho de comer Vale, por aquí tenemos aquí A nuestro Coleguita del espacio Y Sable Pues súper bonita Atractiva Y llamativa Dice Brian Terminó el aniversario Y con ello se fueron Las tartas de puntos ¿Cuántas lograron agarrar De killer y de surbi? Empiezo yo A ver Aquí tiene 2.000 de killer Y 1.000 de surbi Si queréis vosotros participar Pues ponedlo en los comentarios ¿Cuántas tartas habéis adquirido Tanto con unos como con otros? Yo este año Ha sido un año En donde me lo he pasado Bastante sin farmear Te lo digo en serio El año pasado De hecho Os lo voy a enseñar El año Y justamente lo tengo Con Soma El año pasado Yo creo que Farmeé como 2.000 tartas Una cosa así Si no recuerdo mal Os lo voy a enseñar Fue con Soma De hecho Si os dais cuenta Tengo el prestigio 70 con él No sé Me dio por jugar con él Y meterle tartas Y tengo Tengo ¿Cuántas tengo? Ah pues mira 1.326 Pero esto recordad Que es del año pasado De este año He farmeado muy poquito He farmeado 100 con uno 100 con otro 100 con sable 100 con lori 100 con ace 100 con Nancy O sea Habré farmeado unas 500 tartas Como mucho Una cosa así No habré hecho mucho más Para que veáis un poco La diferencia Cero pasteles O sea Porque no ha jugado Me imagino Pero bueno Pues si habéis farmeado Muchísimos Os invito a que lo pongáis En los comentarios No obstante Creo que aquí tenemos Al ganador De calle O sea Creo que este es El ganador de calle Macho Casi 6.000 tartas Obviamente Tienen que ser The killer Pero 6.000 tartas Pero que haces tú Con 6.000 tartas Tío Tienes tartas Para 4 años De videojuego O 5 por lo menos Casi 6.000 tartas Gente Es una barbaridad O sea Solo con los puntos Que ha metido En este personaje Seguramente tenga Más de 500 Serpentinas Y eso ya casi Es otra O sea Son casi Otras 500 tartas ¿Sabes? Es una completa Locura 6.000 tartas Tío O sea Si alguien supera Las 6.000 tartas Que lo pongan En los comentarios Pero creo que va a ser Imposible Vamos O sea Lo veo Lo veo complicado Reddit One Mil Vamos a canjear esto Que yo ni siquiera Lo he canjeado Por aquí Os enseño Como se hace Venís aquí A la parte de la tienda Venís a Rhythm Lo pegáis aquí Rhythm Y aquí tenemos Nuestro cuervo Para que nos acompañe ¿Vale? Ya solo tendríais que venir A la parte esta de aquí De los banners Y tendríamos El cuervo Aquí Este otro cuervo Es que hay mucho cuervo Por aquí Ya que no No soy mucho de coleccionar Yo estas cosas La verdad De hecho me faltan varias Pero Pero bueno No están mal tío La verdad Más que los llaveros Si que me gustan Te lo digo en serio Y si me pongo una ¿Cómo quedaría este? Este Es que se queda un poco pocho ¿No? Este yo creo que mola Ahí con 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 El candelar Con la lámpara Esa ahí Guay P No se No se si ponerme Otro más chulo Este Tiene buena pinta ¿No? Estoy así como un poco Terrorifico Pero creo que este Me gusta más Voy a dejarme en este ¿Qué más tenemos Por ahí De DVD? Por Ah, las skins de Lara Croft Claro, os acordáis que en el día de ayer Nos dijeron la skin que iba a venir de Lara Que iba a ser esta, esta ya está confirmada Pero claro, la gente ha dicho Oye, vale que esta skin vaya a estar en la tienda Pero esperemos Esperemos que metan más, ¿no? Entonces la gente lo que ha hecho ha sido como en plan Por favor que metan esta skin O sea, esta está guapísima, ¿eh? O sea, sinceramente, esta skin se ve brutal Yo, mira que soy fan de Lara Sobre todo más de la Play 1 que de después Igualmente el juego de después del 2013 Creo que es en el que está basado este Le tengo, tengo tanto el 1 como el 2 Y no me acuerdo muy bien de estos outfits Si te soy sincero Pero oye, hay algunos que se ven súper bien Este está muy chulo Sí que es cierto que a mí tantos accesorios No me gusta que lleve la skin, la verdad El tema del arco y eso no estaría mal Yo pensaba de hecho que iba a tener una habilidad Que fuese algo así Como en plan la de llamar la atención de Adam ¿No? Lo de tirar la piedra Pues que ella con un arco En plan Tirar alguna flecha Y así distraer al asesino o algo así Hubiese estado bien Esta tiene muy buena pinta también O sea, hay muchas skins que se ven bastante chulas Yo creo que esta es la que La que más nos gustaría tener O sea, yo si esta la meten Esta sí que me la compro Vamos, pero instantáneo Instantáneo, instantáneo Estas tú que fallo, ¿no? O a lo mejor algo así También estaría guay No sé, o sea, es en función de lo que ya decida meter DVD Para mi gusto prefiero que sean skins más recogiditas No tan voluminosas a lo mejor ¿Vale? Porque es como que te cansan más rápido de una skin grande Ya sabéis que siempre suelen ser las que más triunfan en los videojuegos Las más como compactas, chiquitas, apretadas Yo que sé, llámalo como quieras En Fortnite son las de los superhéroes Esas que son de Lycra, ¿no? Que van ahí súper pegadas Y aquí en el videojuego suelen ser las chicas Y sobre todo con skins como oscuritas Sin accesorios Más tryhards Entonces, bueno Ya veremos qué es lo que nos introducen Pero sí que me gustaría, tío Tener un poco el diseño El diseño old school, ¿no? De Lara Croft Ya lo veremos Pone por aquí DVD Info ¿Creeis? ¿El modo 2 contra 8 debería durar más tiempo O incluso ser permanente? A ver Yo una cosa ya te anuncio Y esto estoy casi 100% seguro El modo 2 contra 8 es el que más se han currado El que más han trabajado Y el que más nos va a sorprender De todo lo que hemos visto Ni el My Little Oni Ni ninguno de los otros Porque el 2 contra 8 es lo más esperado Por la comunidad desde hace años Entonces, contando con eso Que es el interés de la gente Lo segundo es que esto va a ser una PTV De este modo de juego Y en un futuro seguramente sea un modo de juego fijo ¿Por qué digo esto? Porque existe la variante de que tú juegues con alguien O existe la variante de que juegues acompañado Me refiero, o sea Con alguien, perdón En plan de Surbi En el 1 contra 4 ¿Vale? Y el Killer que vaya solo Y luego en la parte de Killer En el 2 contra 8 Que vayas con alguien Y el Surbi Pues que vaya con los otros coleguitas También te digo El 2 contra 8 Creo que no va a ser exactamente igual A lo que nosotros conocemos de 1 contra 4 Si no me confundo El Killer creo que no tiene ni que colgar ¿No? O algo así No sé muy bien cómo funcionaba Pero por lo que vimos Era como que te metía en el suelo Un poco a lo Pyramid Head Y aparecías colgado En otra parte del mapa Para que así no se pudiese campear fácil ¿No? Al superviviente Porque si no entonces estás en bragas Imagínate Si contra un Killer no se acerca la gente Con 2 Olvídate Entonces Ya veremos qué es lo que sucede Con el tema del 2 contra 8 Puede ser que a lo mejor Te rayes de jugar 1 contra 4 Y vayas al 2 contra 8 Porque piensas que es menos Trikart y tal Es que esto es muy relativo Es muy relativo Ya sabéis que la experiencia de Death by Daylight Es según te toque Puede ser que estés jugando 1 contra 4 Y te lo estés pasando súper bien Siendo el Killer o siendo los Urbis O puede ser que tengas una experiencia horrible Y te frustres un montón Y tengas ganas incluso de desinstalar el videojuego Porque has entrado en una mala racha Yo en esos momentos, tío En los que empiezas a calentarte Lo mejor es salir Pausa Vete a hacer otra cosa Vete a ver una serie Vete a desconectar Y luego ya si eso vuelve O vuelve al día siguiente ¿Sabes? Antes de llegar al grado De querer desinstalarlo De estar tan, tan nervioso Enfadado Cabreado No llegues a ese grado No es necesario Es un videojuego Entonces Para eso te vas a otro Y ya está Yo de hecho muchas veces Cuando llego a un grado En el que O me estoy aburriendo Porque la gente no está haciendo nada Y las partidas están siendo muy Eh Muy flojitas, ¿no? O Por el contrario Me estoy enfadando mucho Me estoy empezando a sentir Que no estoy cómodo O a gusto Lo que hago Me voy a echar unas partes A la masacre de Texas Y es como que Bueno, pues oye Despejo un poco Y luego si no Pues me voy a hacer otra cosa Yo te doy consejos Cada uno luego ya Que coja los que quiera Pero yo creo que sería Una buena idea Que de cara al futuro Y no me extrañaría DVD Implementase Este modo de juego Como algo fijo En el videojuego Como tal Pero ya veremos Porque claro Si esto luego divide mucho A la comunidad Ya sabéis que esto Fomentaría que hubiese Más tiempo de espera Que en los lobbies Que hubiese Por un lado O por el otro A lo mejor Más ventajas O menos ventajas Me refiero a lo que viene siendo De uno contra cuatro O de dos contra ocho Recordemos que uno Ese uno Lleva cuatro habilidades En este caso Estos dos serán Ocho habilidades Que se sumarán entre sí Y a lo mejor Como ha pasado Con el tema del aniversario Si los supervivientes Consideran Que el dos contra ocho Está más fuerte el killer Que el surbi Los surbi Sabéis que no van a jugarlo Son así O sea es lo que hay De hecho en el aniversario Estaba pasando exactamente eso Que yo me metía de killer En el aniversario Ayer me estuve Esperando una partida Casi cuatro o cinco minutos No me encontraba Supervivientes Pero bueno Que está pasando Digo se me habrá bugueado No no Es que la gente No quiere jugar el aniversario Porque considera Que el killer está más fuerte Por el tema de colgar a distancia Por el tema de la ventaja De partir el pallet A distancia O sea Por ese tipo de cosas Los surbi son Pues eso Muy cojoneros Y deciden Jugar donde ellos Tienen más fuerza Claro Si en el dos contra ocho Funciona exactamente igual Entonces en el dos contra ocho No habría nadie Jugando de surbi ¿Me entendéis? Y no lo digo Porque sea teoría O porque sea invención Lo digo porque Soy jugador Entonces yo Te digo Lo que experimento Y aparte Los comentarios de la gente Era eso Que estaban los surfis cansados De que el killer Partiese a distancia Que no les gustaba El modo del aniversario Que a ver si lo cambiaban Que si las ventajas Lo de las cartas Y tal Bueno Yo ya sabéis Que todo lo que haga DVD Pues lo intentaremos apoyar Intentaremos decir Que es lo que se puede arreglar Y que es lo que no O sea O lo que está bien Pero Hay que tener cuidado Tío Hay que tener muchísimo cuidado Porque el cliente De Death by Daylight Es muy exigente Pero muy exigente Y cuando digo muy Es muy Y sobre todo Del lado de Surbi Te digo yo Que son todavía Más exigentes ¿Vale? Muchísimo más Entonces hay que tener Mucho cuidado Porque vuelvo a repetir Como estos dos Sean más fuertes Que los ocho Olvídate Porque esto es mejor Que lo hagan temporal Y que nunca se convierta En un modo fijo En el juego Porque si no Va a ser perder recursos Sin necesidad Bueno Sin obtención de ganancias Por aquí esta opinión Que me ha gustado bastante Cuando lo he visto He dicho ¿Cómo? Dice Mi opinión O mi idea Sobre la segunda Oleada De colaboración De Attack on Titan A ver No sé si existirá Una segunda colaboración De Attack on Titan Yo sinceramente Espero que sí ¿Por qué? Porque en DVD Mobile Está Eren En versión Titan Para el trampero La cual me parece Brutal la skin O sea Brutal Es increíble Y Oye pues Algún día Tendrá que venir A DVD normal Digo yo Por lo tanto Si hiciesen una Recolaboración O algo así Hombre La Skull Merchant Yo la pondría Como Annie ¿No? En plan Modo boxeadora Ahí No sé A la A la bruja ¿Qué le pondríais? El Titan Carreta Maybe Como está todo el tiempo Así como encorvada ¿No? Cerca del suelo Tal vez Y a la draga ¿Qué titán le pondríamos? Tío ¿A la draga ¿Qué titán le pondría? ¿El Mandíbula? No lo sé No lo sé No sé ¿Qué titán le pondría A la draga? No se me ocurre Y bueno Luego el resto ya De Surbiz Pues claro Esto ya Ponedlo vosotros En los comentarios A ver qué es lo que opináis Pero sí que me molaría Ver algo más Nuevo Algo más llamativo Algo diferente De hecho Es más Es más Gracias a esto Que también era algo Que quería tratar con vosotros Estuve mirando Y dije Joder tío Digo ¿Cómo pensáis Vosotros O sea ¿Vosotros os imagináis Que DVD en un futuro Tenga colaboración Con Marvel Con The Boys Con cosas así De superhéroes Yo creo que encajaría Bastante bien ¿No? En lo que es la La dinámica del juego Teniendo en cuenta Ya todas las licencias Que tenemos Y todo lo que se va Consiguiendo Y todo lo que ya Nos están mostrando Ahora vamos a tener Alaba de Croft Dentro de poco Nos han dicho Que para el año que viene Probablemente tengamos The Walking Dead Yo creo que un chapter De superhéroes Estaría bien Y sobre todo Teniendo en cuenta Que The Boys Home Lander Encajaría perfectamente The Killer No sé ¿Cómo lo veis Vosotros? También me encantaría Ver un capítulo De Star Wars Por ejemplo Con el tema De superpoderes O la fuerza Y tal Yo creo que Darth Vader De asesino Sería la leche Vamos No sé ¿Qué opináis vosotros? ¿Pensáis que algún año DVD tendrá Una temporada Que sea De superhéroes O de poderes O algo así? Yo Bajo mi punto de vista Creo que deberían Creo que deberían Incluso Colaboración con Marvel Yo que sé Ver a Dwight Disfrazado del Capitán América Al igual que Con Attack on Titan Pues algo así ¿No? Como en versiones cosplay Ver a A David King Disfrazado del Obedno Yo que sé A Talita Disfrazada de Tormenta Cosas así ¿No? Estaría bastante guapo Tío Yo creo que llamaría Mucho la atención Y aparte Fortnite Por ejemplo Con lo de Marvel Yo creo que se han hecho Vamos De oro con ellos O sea La colaboración es tanto buena Como para un lado Como para el otro lado Ahora con el tema De Magneto Y esto Es una locura O sea Es una locura Tío Como la gente Gasta pasta Con el tema de Marvel Con el tema de los superhéroes O sea Es una pasada Que flipas Y yo creo que a DVD Le vendría súper bien Porque sería una forma también De ampliar Su target ¿No? De clientes Y de añadir algo nuevo En el videojuego No sé ¿Cómo lo veis? Decidme vosotros en los comentarios Y para terminar Para que no se haga más largo esto Que si no se nos va de madre Que máscara es La favorita De Jason De las películas Para mí Sinceramente Yo creo que me quedo Con la de Jason contra Freddy Me quedo con la de Jason contra Freddy Creo que esa es la que más me gusta Porque fue como una evolución Y un diseño de máscara Muy muy chulo Y muy guapo ¿Cuál dices tú? Espero que os haya gustado el video Un besito muy fuerte Nos vemos Me tenéis por aquí Que pasaros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!